Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Y hoy voy a hablarte de salir del rebaño. Salir del rebaño. Piensa, la gran masa social está en un rebaño de mediocridad y esclavitud. Ahora voy a desarrollarte bien todo esto. Pero quiero que entiendas que la gran mayoría de las personas están aborregados, amansados, esterilizados mentalmente, han perdido cualquier capacidad de pensar por ellos mismos, no tienen capacidad de discernimiento y, por supuesto, están sumidos en la pobreza misma y son pobreza misma, porque, como decía Jesús de Nazaret, conoceos a vosotros mismos, seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. ¿Qué quiere decir, hijos del Padre viviente? Quiere decir que, como hijo de un creador, eres creador, dispones de toda la creación para ti. Eres el heredero, el heredero universal de la creación. Más allá de la religión, te está diciendo que tienes la posibilidad de ser y tener y amar y contribuir en lo que quieras, de la manera en lo que quieras y a los niveles que quieras. Pero también decía que si no te conoces a ti mismo, estás sumido en la pobreza y eres pobreza misma. Y el problema de la mayoría de las personas es que son pobres económicamente, pobres físicamente, todos estos que están tan asustados de coger un virus es porque tienen un sistema inmunológico pobre, porque no se han cuidado y tienen miedo de enfermarse y de morir. Si tú te has trabajado, si tú te has conocido a ti mismo, tu ser tiene varias dimensiones. La dimensión del alma, que es la dimensión espiritual, la dimensión de la mente, que es la dimensión del subconsciente, la del alma supraconsciente, y la dimensión consciente, que es la dimensión del físico. Si tú no has trabajado la dimensión del físico, de tu cuerpo, escuchando tu cuerpo y sabiendo lo que es bueno para ti, lo que es malo, lo que tal, luego vas culpando a los demás porque tienes miedo. Y son estos que se vuelven tiranos con los demás. Y cuidado que no llevas la mascarilla y cuidado que no sé qué. Bueno, ahora voy a hablarte de todo esto, ¿vale? Voy a hablarte del rebaño, voy a hablarte de cómo salir del rebaño, y voy a hablarte de algo para que seas más libre, porque el objetivo final es ser un alma imparable y ser libre. Tener capacidad de discernir, tener capacidad de elegir, tener capacidad de avanzar, de crecer, de estirarte y tener capacidad de dejar un legado. La mayoría de las personas, la gran masa social, que se divide entre mediocres y esclavos, son personas que ven un árbol con frutos y se comen el fruto rápido, por si acaso. O sea, su mente, su mentalidad está basada en el placer a corto plazo. Desde esa mentalidad de placer a corto plazo, es imposible avanzar. Las almas imparables que existen en esta sociedad, y que mi labor más grande en este planeta es crear un mundo de almas imparables, porque nos iría mejor. Las almas imparables que son capaces de entender y comprender todos los procesos, que no están aborregados, que tienen capacidad de discernimiento, que entienden que han venido aquí a prosperar, a crecer y a contribuir, ellos no cogen la fruta del árbol. Ellos plantan más árboles con esa fruta, porque tienen una visión a largo plazo y porque tienen una visión de dejar un legado. Las masas mediocres aborregadas piensan, su filosofía de vida es, la vida es corta, por lo tanto, tengo que disfrutar lo máximo ahora. Las almas imparables piensan, la vida es corta, por lo tanto, tengo que aprovecharla para dejar huella y dejar un legado para los que vendrán, y que mi vida haya valido para algo. Fijaos que depende de si tú eres un alma imparable, una mente parable o un borrego del rebaño, tu filosofía de vida cambia completamente. Los borregos del rebaño tienen la filosofía de esforzarse lo mínimo para tener lo suficiente para poder vivir. Las almas imparables tienen la filosofía de esforzarse lo máximo, no para obtener lo máximo, sino para aportar lo máximo. Son cosas muy distintas. Y tú tienes que aprender a diferenciar entre borregos y rebaño y almas imparables porque hay muchos lobos con piel de cordero. Hay muchos hipócritas que se hacen llamar hoy en día almas imparables, pero no lo son. Déjame que te distinga entre las tres capas sociales que hay, ¿vale? Una, la más grande, la más superior, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, que son las almas imparables, que son personas que han entendido el sentido de la vida, que están aquí para dejar un legado, que toman decisiones basándose en el largo plazo y basándose siempre en lo que van a aportar y en qué les va a hacer crecer, que han entendido que el sentido de la vida no está en el goce y en el disfrute, que también, pero sobre todo en el aprendizaje, en el crecimiento y en la creatividad para llevar nuestras vidas a niveles superiores, que han entendido que, como entienden que la vida es crecer, expandirse y contribuir, no caen en el vicio, en la holgazanería, en la vaguería y en mendigar a otros para que les sustenten el estilo de vida suficiente para vivir. Ellos tienen una visión más grande de todo eso, ellos tienen una visión a largo plazo, ellos tienen una visión de reino en la Tierra, de reinado, y todo lo que construyen a su alrededor es una visión de reinado. En el entrenamiento que os voy a ofrecer dentro de poquito del propósito de vida, os hablo precisamente, os voy a ayudar, os voy a entrenar para crear esa visión de reinado. O sea que si queréis hacerlo, os dejo aquí abajo el enlace para que os pongáis en contacto con Tere para entrar en lista de espera, para cuando lo lancemos que os enteréis los primeros porque las plazas serán limitadas. Bueno, sigo. Lo que os digo. Luego están la otra clase, los borregos. Dentro de los borregos hay dos subgrupos que son los mediocres. Si tú miras la etimología, la palabra mediocridad, la primera parte significa medio. La segunda parte significa monte alto y escarpado. Bueno, pues los mediocres son los que iniciaron el ascenso hacia el triunfo, hacia el propósito, hacia el éxito, hacia la realización personal, hacia el propósito, hacia el sentido de vida y hacia el legado y la contribución, pero se quedaron en mitad del pico. ¿Por qué? Porque ya tenían suficiente. Lo que no saben los mediocres es que cuando inicias el ascenso al pico y te quedas en la mitad, poco a poco empiezas a descender y cuando te has dado cuenta estás otra vez abajo, en el tercer grupo, que es la esclavitud, que ahora te hablaré de él. Entonces, el grupo de los mediocres son las típicas personas que empiezan, o sea, buscan un trabajo que les permita vivir cobrando lo mínimo y haciendo lo mínimo para que el jefe no les eche y enfocándose en sus vidas en el disfrute propio del propio ego para ellos mismos sin ninguna visión de largo plazo y de legado ni de contribución y son esas personas que no tienen mentalidad de crecimiento. Simplemente cuando llegan a cierto nivel en sus vidas se conforman. Son las típicas personas que estaban en la esclavitud, dejaron que sus cuerpos se convirtieran en auténticos vertederos de toxicidad que se reflejan en el exterior en cuerpos obesos mal formados o cansados empiezan una dieta y cuando llegan a cierto nivel de kilos ¡pum! se estancan y su vida va haciendo así. Van subiendo hasta la mitad del pico paran vuelven a decaer vuelven a subir otra vez hasta la mitad del pico paran vuelven a decaer vuelven a subir lo mismo ocurre con los negocios ¿no? En mi mentoría de tu primer bestseller le digo si eres un mediocre lo dejarás a medias cuando empiece la dificultad si eres un alma imparable sabes que la dificultad forma parte del entrenamiento que el universo te ha dado para que puedas llegar a ser tu mejor versión y lo que has venido a ser en esta vida entonces los mediocres en los negocios ¿cómo lo hacen? pues son esas personas que emprenden empiezan pero cuando llegan a cierto nivel que ya sus necesidades están cubiertas y viven holgadamente paran se paran y empiezan a decaer por ejemplo os puedo poner un ejemplo muy claro en redes de mercadeo en network marketing en marketing multinivel conozco muchos líderes que empezaron a escalar el pico y cuando llegaron a mitad separaron volcaron toda su todo su trabajo en su red y la red empezó a decaer porque solo puedes liderar con hechos no con palabras o personas que inician un negocio y en lugar de escalarlo escalarlo significa hacerlo cada vez más rentable más productivo aportar más ganar más en lugar de escalarlo de hacerlo crecer lo empiezan a decaer porque se estancan porque cuando llegas a cierto nivel ya tienes suficiente y claro todo depende de cómo has iniciado un negocio porque si tú inicias el negocio desde la mediocridad de solamente cubrir tus necesidades entonces cuando llegues a cubrir tus necesidades pararás si tú inicias un negocio para tener una contribución y un legado con las personas que se van a beneficiar de tus productos o servicios entonces nunca pararás porque siempre vas a querer llegar a más gente siempre vas a querer ayudar más siempre vas a querer aportar más es muy importante que entiendas la diferencia entre la mediocridad el rebaño y un alma imparable o en las relaciones igual personas que buscan relaciones porque solamente les gusta la fase de enamoramiento que es un potencial excesivo que se sienten súper bien tienen mucha atracción sexual etcétera y cuando pasa esa bioquímica entonces abandonan y vuelven a empezar sin darse cuenta que el verdadero amor está detrás de toda esa falsa detrás de toda esa ilusión mental pero son mediocres bueno y ahora están los peores la capa más baja de la sociedad que son aquellos que ni siquiera creen la posibilidad que puedan empezar a escalar el pico que arriba del todo está la realización personal la contribución y el crecimiento y la vida máxima se quedan abajo creen que no tienen posibilidades y entonces son los resentidos de la vida son aquellas personas que bueno en las redes sociales son muy fáciles de identificar porque son los haters los que entran para criticar esos son la capa más baja de toda la sociedad porque son los esclavos son los que están en la esclavitud de su propia mente donde no se dan cuenta que ellos tienen las mismas posibilidades que aquellos que están arriba del pico los almas imparables sin embargo creen que no tienen opción para que te hagas una idea son en la historia de cuando Moisés liberó a los israelitas son los israelitas estando en Egipto y aguantando Egipto porque no creían que tenían la opción de una tierra prometida entonces muchos israelitas se quedaron en mitad del desierto en un espejismo creyendo que eso ya era la tierra prometida son los mediocres solo las almas imparables entraron en la tierra prometida los esclavos que son los la capa más baja de la sociedad los resentidos que son esclavos de su propia mediocridad pero además ni siquiera se han atrevido a empezar a avanzar muchas almas imparables se quedan en la mediocridad vienen de esclavitud la esclavitud es tocar fondo pero cuando viene alguien y te abre la mente como Moisés a los esclavos de Egipto para que te hagas una idea la voz de tu alma es un es un Moisés para la vida de la gente ¿por qué? porque abre la mentalidad a los esclavos y a los mediocres de que pueden acceder al pico a la tierra prometida el problema es que mucha gente se queda en la mediocridad porque cuando ya su vida ha mejorado un poquito se están canadí dejan de estudiar la saga o sea porque os creéis que son 11 tomos y la mayoría de la gente se queda aquí 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 pocos son los que la completan porque se quitan el gusanillo de leer un poquito el agua de tu alma y se acabó bueno chicos el mundo está plagado de esclavos y mediocres y hay muy pocas almas imparables mi trabajo es justamente crear un mundo de almas imparables tú tienes que ser el Moisés de tu generación tú tienes que ser con tus actos no con tus palabras la persona que les ayude a los que están en la esclavitud y a los que están en la mediocridad a abrirles la mente de que ellos también tienen una tierra prometida pero la única manera en que vas a poder ser el Moisés de tu generación es ayudando a las personas con tus propios resultados no somos personas de palabras somos personas de hechos no somos lobos con piel de cordero no somos hipócritas somos hacedores no habladores no somos personas de suerte somos personas de principios entonces necesito toda vuestra ayuda para que tú cambies tu familia y tu grupo y tu entorno y no los cambiarás diciéndoles les cambiarás cuando vean la gente necesita ver para creer nosotros creemos para poder ver cuando uno cree la consecuencia es la acción masiva e imparable cuando uno no cree la consecuencia es la postergación las excusas el ya lo haré el no tengo dinero no tengo tiempo no tengo recursos no tengo amigos no tengo no sé qué lo que tienes que tener son ganas cuando tengas las ganas practicarás la imparabilidad mira a mí lo que me ha salvado la vida es tener un propósito claro y el paradigma de la imparabilidad si tú tienes un propósito claro y tienes el paradigma de la imparabilidad eres indestructible eres el superhombre la supermujer eres un alma imparable y te digo el supra humano esa es mi visión un alma imparable es un supra humano que ve las cosas desde arriba a las almas imparables la opinión de los mediocres y de los esclavos no le importan no le importan porque vibraciones superiores dominan a las inferiores o sea que deja de decidir tu vida y tus acciones en función de la opinión de los mediocres y los esclavos y empieza a decidir tu vida por la visión que la voz de tu alma te dijo que iba a hacer contigo aspira a lo máximo a la vida estate dispuesto a pagar el precio que te exige la vida y hazlo con la mentalidad de dejar un legado y que los demás observen tu legado para poder dejar un mundo mejor no vas a cambiar el mundo con palabras vas a cambiar el mundo con hechos y con acciones la acción que produce resultados deja mentirte y dite la verdad el mundo se mueve por resultados no por palabras no por títulos universitarios no por prestigios no por no se mueve por ninguna de esas porquerías se mueve por resultados cambia tu vida ten resultados vuélvete un alma imparable y haz que las cosas pasen así que sin más para todos los que quieran realmente estudiar esta filosofía de vida transformar sus vidas y ser el Moisés de su generación provocar un cambio un antes y un después en su entorno empezando por ellos mismos estudiar la saga de la voz de tu alma os voy a dejar aquí abajo el enlace para que podáis conseguirlas junto con las otras dos sagas si queréis también tenéis packs de descuentos que solo vais a encontrar en esta web y solo vais a encontrar en esta web estos packs muchas veces me preguntáis ¿en las librerías están? no estos packs solo están en la web pero estamos enviando a todas partes del mundo o sea que no os preocupéis porque sea donde estéis os lo vamos a hacer llegar os dejo aquí abajo el enlace esto se empieza practicando y estudiando esto no son libritos de me lo prestas y me lo leo este verano en la playa no son libros de tener en casa que sea vuestro manual de vida son libros de mesita de noche son libros de estudio son libros para llevar todo el día encima y practicarlos y estudiarlos porque si tu mente está allá afuera tu mente está en la mediocridad si tu mente está en los principios tu mente está en la divinidad tú tienes que mirar tu vida por la divinidad no por la humanidad la humanidad verá la mediocridad verá la esclavitud la divinidad mirará tu máximo potencial te dejo aquí abajo el enlace nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos dentro de las páginas de esta saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo nos vemos dentro de las páginas para que te puedas seguir entrenando y en los siguientes vídeos escucha la voz de tu alma vuélvete imparable sal del victimismo sal de la mediocridad sal de la esclavitud y conviértete en un alma imparable si quieres un cambio en tu vida deja de postergar deja de decir ya lo haré cuando consiga cuando no sé qué tu cambio empieza hoy nos vemos en los siguientes vídeos chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tu pie es la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños se llaman te 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 Gracias por ver el video.